¡Ay mi gente, esto cambió! 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 En el colegio normal, Juan de la Divineng trabalho En el Tenomingo Total workouts Como es un colegio Pues la preocupación fue grande Entonces decidimos mandar Las máquinas de la independencia Nuestra máquina distingendora Y igualmente mandé Autorizar la salida En las máquinas de la central Con las ambulancias ¿De acuerdo? Pues está que es un colegio Donde hay niños Y uno no sabe Que se pudiera presentar Nos sorprendió mucho, señor comandante, la manera como los jóvenes, los niños, profesores, cuerpo directivo, la manera como fueron evacuando poco a poco de una manera ordenada, a pesar del incendio que presentaron, evacuando de una manera ordenada, estilo los Estados Unidos, y salieron de Plater, y gracias a Dios no hubo ningún lesionado. ¿Usted ha hecho parte de esa tarea de enseñarle a los estudiantes la prevención? Oiga, eso hay que resaltarlo, la forma como los profesores, la rectora y los alumnos evacuaron el colegio cuando se presentó, y se veía la llamada bien intensa. Nosotros les hemos dado unas capacidades a ellos, y les hemos apoyado en los simulacros, es decir, ellos han hecho simulacros y nos han invitado y nosotros hemos estado ahí, pero también con personal nuestro, los hemos capacitado en caso de que se presentase un evento como el de ayer. ¿Es importante este tipo de simulacros, comandante? Oiga, sí, hombre, yo quisiera aprovecharlo a usted para que por sus medios también, pues, lleve la voz como a los prestadores de los colegios, para que esos simulacros se hagan en todos los colegios de la ciudad, porque ni uno no sabe, ayer fue el colegio, no más van de ladrillero, en el día de manado se sabe que el colegio se les pueda presentar un evento como este ayer. ¿Ya se estableció cuál era bueno las causas del incendio? No, hasta el momento no, porque lo que yo he dicho ayer, pues, cuando llegamos al segundo retorno, el incendio comenzó en la cocina, aparentemente es un corto, pero ya esto está en materia de investigación. Señor comandante, muchas gracias por estar aquí atendiendo el llamado de TV Yo y la comunidad. No, usted oye. Muy buena, buena tarde. Bueno, un abrazo, comandante. Muy bien. Ahí están, pues, las palabras del señor comandante del Cuerpo de Bomberos, Jesús Armando Gogora. Pausa y ya regresamos aquí a TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado de mi gente. Ya viene Marta Fanny Vanega con mi localidad, mi localidad, que hoy le toca a la localidad número uno. Y no olvide, si no le gusta el programa, coja el control y cambie de canal. Mi localidad, por Radio Buenaventura, de 7 a 8 de la mañana y los miércoles en TV Yo y la comunidad, de 1 a 30 de la tarde. Mi localidad, conduce Marta Fanny Vanegas, Rebeca Jaramillo. Bajo la dirección de José Luis Muñoz Lerma. Mi localidad. La limita de recuerdo, con la rumba del trapiche, con este mismo sabor, gozan la verbena, el firme. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a un espacio más de mi localidad. Hoy conoceremos toda la problemática del barrio Alfonso López Sur. Aquí dialogaremos con el presidente de este sector para que él nos cuente cómo está este sector en cuanto a problemáticas. La limita de recuerdo, con la rumba del trapiche, con este mismo sabor, gozan la verbena. El barrio Alfonso López, en la parte sur, esta vez fue protagonista en mi localidad, donde el presidente de Dichos Eternos contó detalles de la problemática. La falta de agua y alcantarillado son la constante. A eso se le suma que no cuentan con espacios de sanos esparcimientos. Y la única cancha que existe en el sitio lleva cuatro meses abandonada por los contratistas. El barrio tiene muchos problemas. El principal problema es el problema del agua. La población de Alfonso López Pomarejo, casi el 70% de la población carece del preciado líquido, dado que solamente la parte externa puede gozar con acueducto. La parte interna, que es la parte sur, tiene una problemática muy grande, dado que el agua no llega a las casas. Por esa razón, tienen que salir con pimpinas y galonetas, galones, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, a cargar agua hacia la playita, hacia el barrio Lleras y hacia Alfonso López Norte, porque la parte sur carece del preciado líquido. En la parte de acueducto, hemos hablado con el hidropacífico en varias ocasiones, no más reunidos, y por más que hemos hablado, no hemos llegado a la solución del problema. Ellos manifiestan que tienen un problema de baja aparición en el lugar. Entonces, posiblemente, es muy problemático hacer que el agua llegue a las casas. Sin embargo, le hemos planteado de la parte de la Junta que hagamos unos puntos comunitarios para que la población pueda de ahí surtirse el preciado líquido. Al momento no ha sido posible, no se ha dado la construcción de esos puntos comunitarios para el agua, y la comunidad sigue hasta el momento con el problema. En pleno siglo XXI, toca cargar galonetas de más de 15 cuadras, 10 cuadras, hacia las casas. Y eso es todos los días que llega el agua, porque no tienen cómo tener esa agua en las casas. Para bañarse, pues el tema está con aguayubias, pero para los líquidos y alimentos toca llenarlas de afuera. Tenemos acá guarderías, tenemos escuelas, y todas tienen el problema del agua. Entonces, pedimos la ayuda y la colaboración del Estado, más que todo la calle distrital, el emperciador pacífico, que apersonen el problema. Que sean ellos los que garanticen que las personas tengan el mínimo vital, ya que el Estado así lo pide. Que las personas paguen o no, que las personas así no tengan el acueducto, se busque la manera de la empresa a prestar el servicio, y que de esa manera ellos puedan gozar del preciado líquido, porque es derecho a la vida y se está vulnerando actualmente de parte del Pacífico. Le hacemos un llamado también en la parte del acantarillado. No tenemos acantarillado. El que está, está hasta cierta parte, y está ya obsoleto. Ha colapsado en sí mismo, y por esa problemática, muchas viviendas del sector han tenido que las aguas negras se vuelven hacia las casas, haciendo que esto sea una enfermedad, una calamidad pública ya, y no hay solución. Hemos hecho ciertas interrupciones con el Carro Baco, hemos intervenido para ver de qué manera se puede solucionar. Sin embargo, la problemática continúa, y queremos hacer que esa problemática mejore, dado que tener las aguas residuales, corrijo, las aguas residuales en las viviendas, sin poderlas sacar, hace que las personas de la casa se puedan enfermar. Entonces, hemos visto la solución, que es cambiar parte del acantarillado. Ya tenemos medidas, y estamos en proyecto. Ojalá, pues, la empresa del Pacífico tenga bien, hacer que esto se lleve a ejecución y podamos solucionar el problema. También tenemos problemas con los sumideros. Los sumideros están acolmatados de basura, se ha hecho limpieza con el hidro pacífico y también la comunidad, pero sin embargo, pues, vuelve y se llena. Entonces, necesitamos que sea más periódico el mantenimiento del acueducto, del acantarillado en el barrio de Francisco López. Afortunadamente, el centro comunitario está siendo recuperado por la misma comunidad, los cuales iniciaron con una jornada de aseo hace dos semanas, a esperas que la alcaldía local pueda ayudar a recuperar este espacio que serviría para el disfrute de los habitantes del barrio Alfonso López. Se ha manifestado en varias ocasiones al señor alcalde o a la persona de convivencia, secretario de convivencia. Sin embargo, no ha tenido acogimiento la petición, dado que no se han apersonado del tema. La comunidad ha hecho limpiezas, la caseta comunal, con fundaciones que no han colaborado como Fundescoes. Hicimos una reparación del centro comunitario para que la comunidad pudiese realizar actividades lúdicas, recreativas, reuniones, asambleas. Sin embargo, el centro comunitario sigue en deterioro. Por esa razón, hemos llamado a la alcaldesa de la localidad número uno que nos colabore, ya que la parte del ente distrital no se apersonaba el tema, que nos colabore en el tema de enviar un equipo logístico que dimensione la problemática del sector y que de esta manera puedan diagnosticar de qué manera puedan solucionar el problema. Dado ya, gracias a Dios, hace 15 días, vino un equipo técnico, visibilizó el espacio, lo diagnosticó, nos solicitó que hiciéramos una limpieza del espacio. Le hicimos la semana pasada, que fue festivo. Queremos que la vuelvan ellos nuevamente para que puedan así darnos el parte de solución. De qué manera pueden solucionarnos, que necesitamos las puertas, necesitamos unos baños, unas baterías sanitarias, unos lavamanos, y necesitamos unas puertas para que el espacio quede cerrado. Y de tal manera que cada vez que se abra, sea para actividades de la comunidad. Una asamblea, un tema lúdico recreativo para los niños, que estamos ya para diciembre, necesitamos actividad en la comunidad. También tenemos la caseta comunal, que está también algo abandonada, necesitamos que nos colaboren con un tema de pintura, un tema también de batería sanitaria, y algunos elementos más propicios del espacio, para que la comunidad tenga el espacio hábitat, para que pueda hacer sus actividades sin ningún problema. En el sector tenemos una problemática, que no tenemos un espacio recreativo, un espacio abierto, una cancha de fútbol. Actualmente se está haciendo una cancha, la cual tiene ya aproximadamente el 45% en ejecución, ya está la cancha física. Faltan los arcos, la parte de la gradería no se ha terminado, y también la parte de los camerinos. Necesitamos que la alcaldesa, localidad número uno, y el alcalde encargado, se apresione del tema, para que puedan invertir la parte que hace falta, y se pueda culminar de manera satisfatoria la cancha, para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y también adultos, podamos hacer uso del espacio. Hacemos campeonatos, y de esa manera hacer que las personas ocupen el tiempo libre, en cosas productivas, ya que sabemos que somos un barrio vulnerable, y tenemos la violencia de la mano, y ciertas cosas negativas, y queremos que los niños, adolescentes y jóvenes, pues tengan un espacio para poder estar tranquilos, hacer deporte, recreación, y avanzar en la vida para un desarrollo integral. El presidente de este sector espera que muy pronto se le dé solución a estos inconvenientes, para que el barrio pueda avanzar en su desarrollo. Por la calle que transito, por el sitio donde voy, tu recuerdo evoca un grito, y mi alma entera te doy. Ya no aguanto esta aflición, no he dejado de quererte, se inquieta mi corazón, y quiero volver a verte, vivo de ti, prisionero, te recuerdo con ternura, para mí tú eres primero, querida buena aventura, ay, en un camino de herraduras se ha convertido la calle Petronio Álvarez del barrio Santa Fe, ubicado en la comuna 5, donde de acuerdo a lo manifestado por el edil Darwin Cuero, la obra en construcción lleva cuatro años, y no ha sido entregada a la comunidad. Estamos muy afectados por que no se ha culminado el pavimento, la obra de pavimentación de este barrio, ya son cuatro años a la espera de que se culmine esto, la comunidad se ha visto muy afectada, tenemos problemas de movilidad, los carros recolectores de basura, los carros repartidores de los diferentes negocios, como son la gaseosa, y sus diferentes productos en las tiendas, no pueden llegar a hacer su recorrido normal, porque se ven afectados por la problemática que tenemos aquí, en esta vía. También queremos denunciar que aquí pasa un tubo de copetrol, que es el poliducto del Pacífico Buenaventura Jumbo, representa un serio problema para la comunidad, toda vez que un carro se hubiera atascado allí, y puede causar una tragedia. Así que pedimos a las autoridades competentes, pedimos a la gente de infraestructura vial, ya hemos tenido charlas, diálogos con ellos, y no nos han dado ninguna solución. Esperamos pronta solución, porque la comunidad está cansada, de un día sí, un día sí, otro día sí, y nunca vienen aquí a darnos solución a esto. Entonces la comunidad se va a ver en la obligación de tomarse las vías de hecho, cosa que hasta el momento no hemos querido hacerlo, porque hay unos conductos regulares, y hemos respetado todos esos conductos regulares, para ser atendidos, para ser escuchados, pero ninguna autoridad, ni infraestructura vial, nadie ha venido por aquí a darnos solución a este problema que tenemos aquí, en el barrio Santa Fe, con la culminación de este pavimento. Tenemos una obra inconclusa, pues a bien de saber, creo que dieron el presupuesto completo, para terminar la obra, la han dejado inconclusa. Según el contratista, que se le acabaron los recursos, quiere que le adicionen otro presupuesto, no ha sido posible, entonces estamos esperando eso, de parte del alcalde, infraestructura vial, que se pongan de acuerdo, ya estamos cansados, de subir a la alcaldía y bajar, de mandar cartas, y necesitamos solución rápido, porque este es un anillo vial, quizás que ahora, con los trancones que ha habido, de reparación de la vía, los carros que pasan por acá, se quedan atascados, y es una obra muy importante, para el sector. No, pues estamos en la localidad, de Isla Cascale, en el barrio Santa Fe, hoy aquí estamos denunciando, la obra que está quedando inconclusa, en nuestra tierra, que es el barrio Santa Fe, ¿por qué? Porque vemos que hemos, agotado muchas vías de hecho, hemos estado con el presidente, ahí me rentería, llevando papeles, trayendo papeles, en reuniones, en reuniones, que si van a, a buscarle el resto del presupuesto, para poder que la obra, se concluya la obra, y hasta ahora, nos tienen engañados, y nos han podido, echarle, darle la partida presupuestal, para que la obra se pueda ejecutar, y pueda concluir. ¿Qué puertas han tocado usted, y qué respuestas? Nos hemos tocado, infraestructura vial, hemos tocado también, la planeación, para que pueda llevar, una buena vida sana, y podamos poder, pues se pueda guiar bien, la comunidad, y pueda tener, traerle a la comunidad, al barrio Santa Fe, salud y bienestar. ¿Y llamó a la autoridad, para que la autoridad es competente, que le pongamos más cuidado, a la situación, porque vemos que, actualmente, nuestra localidad, está viendo muy afectada, porque las obras, están quedando inconclusas, y como están quedando inconclusas, nuestras obras, en nuestra localidad, está la comunidad, muy afectada. Así que, el llamado que yo le pido, a la autoridad es competente, para que tomen cartas, en el asunto, porque es necesario, que se pueda, la comunidad beneficiar, de estas buenas obras, que están en la localidad. Los quejosos, indicaron que se ven afectados, ya que los vehículos, que por ahí transitan, empeoran más la situación. ¡Gracias! 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 Continuando con el proyecto, de los parques, algunos sectores, de la isla, fueron beneficiados, por la ONG Unión Europea, Ayuntamiento, Málaga. Entre los sectores, escogidos, están el barrio, La Canturrana, La Playita, Miramar, entre otros. Me parece, que es un buen proyecto, ¿por qué? Porque es que, aquí en Buenaventura, estamos escasos, de parques infantiles, donde los niños, se recrean, y nosotros, pues, acá en el firme, parte baja, tenemos la ventaja, porque tenemos un espacio, donde ya hay un parque, pero como ustedes pueden ver, ya está un poco desbastado, y, ahora tenemos la oportunidad, con la ONG, de restaurarlo, restaurar más que todos los juegos, que es que ya están, siempre dañados. ¿Cuántos niños, se beneficiarían, con la restauración, de este parque? Yo creo que, alrededor de unos, 300, 400 niños. Para nosotros, acá es muy importante, recibir a estas personas, con ese deseo, de trabajar, que tienen por la comunidad, y agradeciendo también, a la alcaldesa, Silvia y Lorena, en especial, porque, ella es una de las mujeres, las cuales, está comprometida, pues, con esta situación, del parque, que tenemos acá, en la playita, esto es de gran beneficio, para la comunidad, tenemos, miramos pues, que tenemos un solo parque, aquí en Buenaventura, en donde, pues, es para toda la población, pero, qué bueno es, retomar los barrios, en donde cada barrio, tenga su parque, y así, se minimiza, el, 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 el control, en los niños, en donde, ellos, obtengan un espacio, de diversión, directamente. Lo que queremos, básicamente, es, eh, culturalizar a las personas, de Buenaventura, en el tema medioambiental, con un acompañamiento, obviamente, de la alcaldía, en el tema, de reciclable, para, poder regalarle, digamos, un estilo de vida, recreativo, a los jóvenes, a los niños, para, tener parque infantil, en diferentes localidades, de Buenaventura. En ese orden de ideas, digamos, que la playita, digamos, algunos sectores, estamos escogiendo, por medio de la alcaldía, eh, qué sectores, están, digamos, acondicionados, para ese campo, y, básicamente, lo que queremos, es alonar bastantes recursos, para poder ayudar, a la comunidad, y, pues, beneficiar a muchos niños, que es lo que, eso, lo que estamos logrando, básicamente. Bueno, en el recorrido que se ha hecho hasta el momento, que es en el barrio La Canturrana, y aquí en la playita, que, digamos, lo que tiene que ver con los parques, ¿qué creen ustedes que le hace falta a estos parques? Es muchas cosas, primeramente, parque infantil, el tema de hacer gimnasio, en, digamos, al estilo callejero, canchas de fútbol, escenarios deportivos, pues, se necesita bastante, y más que, digamos, esta comunidad es muy grande, en el tema de los niños, más o menos, son alrededor de, mil quinientos niños, dos mil niños, en una sola comuna, un solo barrio, entonces, pues, la idea es beneficiarlos a ellos, pero, obviamente, que Buenaventura tiene muchos lugares, para poder acondicionarlos, y poder tener este tipo de proyectos, que, que es lo que queremos lograr. Cindy Lorena Caicedo Toros, alcaldesa menor, de la localidad Isla Cascajal, dio respuesta, a los requerimientos, de los barrios, Alfonso López y Santa Fe. Bueno, por parte de la alcaldía local, hemos hecho ya una visita, acá al centro comunitario, de Alfonso López Sur, de la localidad Isla del Cascajal, en el cual, con el ingeniero, hemos hecho algunos estudios, a ver, desde parte de la alcaldía, qué inversión se puede realizar acá, hay que resaltar, que acá, pues, podemos colaborar, con lo que es el encerramiento, lo que es la pintada, y todas esas cosas, porque inicialmente, este centro comunitario, lo entregaron, en óptimas condiciones, pero, pues, por razones desconocidas, está en total abandono, pues, algunas personas, de la comunidad, han extraído, lo que son los abarrotes, de tal centro comunitario, pero aquí estamos, para poder recuperarlo. Bueno, la situación, que se presenta, con una calle, en el barrio Santa Fe, que lleva cuatro años, en construcción, y a la fecha, la comunidad se queja, porque no ha sido entregada. Sí, tengo totalmente conocimiento, de la situación, inclusive, hicimos una reunión, tanto con Ecopetrol, porque, donde falta el tramo, hay un ducto, que es de Ecopetrol, así como con el contratista, y la comunidad en general, pero resulta, que es un tramo muy pequeño, el que hace falta, pero, eso es, obra, en el cual, se debe pagar, con recursos propios, y como sabemos, la situación, en estos momentos, la alcaldía distrital, no tiene para pagar, en estos momentos, este tipo de, de contrato, he estado muy pendiente, y en contacto, con el contratista, el ingeniero Walter, y estamos ahí, en la lucha, para ver si se puede terminar, ese tramo. Bueno, la localidad de la isla, ha sido beneficiada, también, para, eh, la construcción, de unos parques, por medio de una fundación, ¿cómo recibe usted, este aporte? Sí, fue una sorpresa, en el cual, dos jóvenes, que vienen del Cauca, eh, contactaron a los alcaldes locales, porque ellos, se ganaron una subvención, con la Unión Europea, ya, esos son un proyecto, de, por medio de financiación, en el cual, le apostaron, al distrito de Buenaventura, en el cual, la localidad de la Alcazcajal, salió beneficiada, con cuatro parques, sí, el sábado pasado, realizamos una visita, para seleccionar, los cuatro parques, que, eh, mirando los lotes, a ver, que si puede hacerse estudio, de suelo, o que, eh, otro tipo de intervención, se puede hacer, y efectivamente, esos parques, se hacen con material reciclado, en el cual, es muy importante, porque es un material duradero, además de que, eh, ellos, están muy interesados, en invertir acá, en Buenaventura, en el cual, eh, hicimos la visita, en la playita, en la Canturrana, también vamos a mirar, lo que es el sector de la Inmaculada, y mirar, qué tanto necesitan, ese espacio recreativo. Bueno, ¿qué sectores, fueron beneficiados? Los sectores fueron, la Canturrana, la Playita, la Inmaculada, y Miramarra. Cabe anotar, que ya se dio inicio, a las obras, en los parques, de los barrios, Montechino, Laura y Alfonso López, y se espera, que en el mes de diciembre, puedan dar al servicio, de la comunidad. Amables televidentes, hasta aquí, toda la información, en mi localidad, los esperamos, en un próximo, en una próxima emisión, estuvimos en el barrio, Alfonso López Sur, con la cámara de William Muñoz, les informó, con muchísimo gusto, Marta Fanny Vanegas, los esperamos, el próximo miércoles, en otro espacio más, de TV Yo y la Comunidad, un espacio diferente, donde la voz del pueblo, es la voz de mi gente. Mi localidad, por Radio Buenaventura, de 7 a 8 de la mañana, y los miércoles, en TV Yo y la Comunidad, de 1 a 30 de la tarde. Mi localidad, conduce, Marta Fanny Vanegas, Rebeca Jaramillo, bajo la dirección, de José Luis Muñoz Lerma. Mi localidad. Con la rumba del trapiche, con este mismo sabor, gozan la verbena, el firme.